Habla con Eduardo y habla con Paco Arroyo. ¿Hay que recogerlo? No, no. No puede ser, Paco. No podemos recogerlo. ¿Quién va a recogerlo, Paco? ¿Tú lo vas a recoger? Ni yo. Ni yo, picha. Ni yo, Paco, ni yo. Es que ese es el problema, cojones. Que por eso no podemos traer gente de fuera. Es que no nos podemos comprometecer a la gente. Que no, que Beltrán no está, por ejemplo. Que no, que yo. Es que no. Es que estoy solo, picha. Estoy solo. No. 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 Tejo con clips. Deja Diem que. No. Gracias. 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 ¿Aquí está atrás? ¿Aquí está atrás?